hoy daremos un gran salto en el tiempo moviéndonos alrededor del planeta para conocer el verdadero origen de los primeros instrumentos de viento y lo haremos con una apasionante historia que espero que te guste hola musicazos soy jose luis sánchez maestro y fundador de viento metaleros puntocom te recuerdo que si aún no estás suscrito al canal puedes hacerlo en estos momentos y darle a la campanilla activando todas las notificaciones para no perderte ningún contenido también puedes seguirnos en redes sociales y si quieres aprender música o tienes problemas de embocadura necesitas ayuda con tu instrumento con el lenguaje o teoría musical puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi correo o mi número de whatsapp me cuentas tu problema para poder ayudarte y te diré la mejor hoja de ruta en función de las necesidades que tengas en este momento repasemos algo de la historia más remota de esta familia de instrumentos para comenzar en esta andadura tenemos que presentar a los primeros aerófonos de soplo directo utilizados por el ser humano lo interesante de esto es que podemos agrupar a todos estos vientos dentro de una misma familia los que producen sonido al soplar a través de un tubo indistintamente del material con el que estuvieran construidos consiguiendo una gran variedad de timbres historiadores y arqueólogos datan a los primeros instrumentos de viento hace miles de años al encontrar vestigios y fósiles en algunos yacimientos o cuevas como una flauta hallada en una cueva de alemania construida a partir de un hueso de ave y marfil de mamut con una antigüedad de más de 40.000 años también se pueden ver instrumentos musicales en pinturas rupestres y en murales de civilizaciones como la egipcia la maya india china y en los lugares más recónditos del planeta la mayoría estaban construidos de maderas o plantas donde la naturaleza era la encargada de la mano de obra o bien con algún tipo de talla hecha por el hombre utilizaban cañas ramas de árboles juncos calabazas hasta con barro moldeándolo con una forma de trompeta o de las formas más variopintas en función del resultado sonoro que querían conseguir algunos de estos ancestrales instrumentos producían sonidos por la vibración de los labios como en el caso del digiridú que te hablaré de él en los próximos vídeos otros aerófonos conseguían sonar gracias a una lengüeta hecha con un corte en la propia caña como el caso de este punji que es una flauta original de la india la utilizan para encantar serpientes aunque esto es gracias al movimiento hipnotizante que hace el músico y no porque escuchen su sonido precisamente algo muy común era producir la vibración soplando en el filo de un bisel tallado con esmero lo más simétrico posible como en el caso de esta bonita quena que me regalaron directamente desde perú además de hacerlo de algún tipo de vegetación nuestros antepasados los construían de todo tipo desde conchas o caracolas de mar hasta con huesos de animales colmillos de elefante cuernos de antílope de res y de otras tantas especies por desgracia en la actualidad se siguen fabricando muchos de estos instrumentos si los que se fabrican de animales nos ofrecen sus restos por muerte natural está bien que se aproveche para esto pero mucho cuidado si los adquieres porque puedes estar contribuyendo a la explotación y al maltrato animal así que por favor ojo con hacerte con uno de estos instrumentos como dato puntual quiero contarte que a mí me encanta ver a los animales en libertad y soy un fiel defensor de los mismos tenemos que entender que la música existe y ha estado acompañándonos desde siempre en nuestra humanidad en nuestra naturaleza en nuestros más remotos orígenes y me permito decir que incluso antes de la vida en la tierra de locos verdad párate a pensarlo por un momento imagina como sopla el viento en una roca en medio de la nada y de manera majestuosa este va esculpiendo una oquedad de forma natural gracias a la fricción de partículas de arena incidiendo en el mismo lugar una y otra vez una y otra vez creando verdaderas esculturas arquitectónicas visualiza el hueco de un árbol seco y quebrado donde al chocar el aire se produce un silbido de un tono agudo o grave en función de lo angosta que sea esa fisura siente el sonido del batir incansable de las olas del mar nuevamente gracias al aire y al planeta donde vivimos disfruta del privilegio de escuchar estas hermosas sinfonías de las que muchas veces ni nos percatamos que están ahí para nuestro regocijo y deleite si viviéramos en un medio como el espacio donde no hay aire y por ende no se pueden desplazar las ondas de sonido no podríamos oír estas bellas melodías escucha esta banda sonora que nos está regalando a la pachamama un momento en el que podemos desconectar del tiempo del ruido interno y externo dejar que los sonidos invadan todo nuestro ser nuestro corazón nuestra alma y sentir como estos regalos te llenan de energía como ahora pronunciando estas palabras en modo meditación en verdad es algo que no se puede explicar con palabras pero si has sentido alguna vez esto en ti enhorabuena ya eres un gran músico aunque no tengas la técnica más depurada ni toques tropecientas notas en un compás ni seas el músico más virtuoso del mundo en el momento que llegas a sentir ese algo aunque sea un instante ya merece la pena vivir para contarle al mundo tu pasión por la música de la manera que te nazca de adentro la música de 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 la música Gracias.